Música Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el parlamento una vez más para conversar sobre temas vitales para el proceso de desarrollo de nuestra nación hoy un tema tan interesante como innovador hoy estaremos conversando sobre la importancia de la economía creativa para el desarrollo de Nicaragua y pues me encuentro muy bien acompañado con la compañera Tania González quien es directora de capacitación de talleres y pequeños negocios de la dirección general de desarrollo y promoción de talleres y pequeños negocios del ministerio de la economía familiar un nombre bastante largo pero también entiendo que es por el dinamismo y la cantidad de trabajo que tienes bienvenida compañera, muchas gracias por estar con nosotros Bien, muchas gracias, es un placer de compartir este espacio y que estuvimos dialogando sobre este modelo de economía creativa y emprendedora que el gobierno viene impulsando desde los inicios del año pasado ya con más firmeza en el tema de denominarnos como un modelo de economía creativa y sin duda alguna entrelazado directamente con ese plan de desarrollo humano dentro del cual pues precisamente las familias nicaragüenses el ser humano es el protagonista de todo este proceso de cambio quisiera consultarle para entender con nuestra audiencia cuando hablamos de economía creativa en una especie de conversación ABC que entendemos por economía creativa en un marco bastante grande y amplio y después contextualizado en el contexto nicaragüense Bueno, primero hablar de que el gobierno de reconciliación de unidad nacional ha venido trabajando desde el 2007 en el avance económico del país y ha venido dando un sinnúmero de políticas y estrategias a nivel nacional que han dado la punta para el desarrollo y salir de la pobreza hemos visto cómo han evolucionado todos los programas y proyectos por ejemplo Hambre Cero después el programa productivo alimentario después el programa de microcrédito y ahora tenemos el programa de emprendimiento para pequeños negocios en el campo entonces los programas y estas políticas con el ánimo de venir desarrollando y dándole fuerza al pueblo nicaragüense para salir de esa pobreza hemos venido evolucionando y sobre todo también hemos tenido programas como Patio Saludable Grisol, todo eso que ha venido abonando al desarrollo humano como bien lo decía de poner en el centro del desarrollo económico al humano al ser humano que es todo y decirte que dentro de ese tiempo hemos venido elaborando diferentes plataformas hemos venido desarrollando con este ánimo de dar el mundo del emprendimiento de que aquel joven que haya salido de la universidad piense en esas ideas que quiera emprender y tener su propio negocio y vincularse también con aquellos artesanos que ya tienen bastante tiempo de estar elaborando y insertarle una idea nueva darle aquel tipo de tecnología y también darle ese tipo de todo lo tecnológico es un mundo global ahora del tema digital entonces hemos venido trabajando en todos estos proyectos y que ahora en el 2018 hemos elaborado con la Comisión Interinstitucional de Economía Creativa el foro de Economía Creativa donde vinieron especialistas y nos vinieron a dar conocimiento de qué se estaba trabajando en el mundo en el ámbito de la economía creativa qué ideas también habían desarrollado otros países vinieron especialistas de Madrid y teníamos especialistas a nivel latinoamericano que han dado con este modelo de economía creativa sabemos que el concepto de economía creativa la economía creativa viene del 2001 ¿verdad? con John Hopkins él no habla de que la idea es la base fundamental que es el resultado y que también toda la gente que desarrolla la economía creativa dedica su mayor tiempo a la idea a generar esa idea a estar en constante pensamiento cómo puedo yo resolver no solamente aquellas complicaciones las más complejas sino también las cotidianas entonces eso es bien importante de que todos aquellos que están dentro de esta industria de economía creativa están en un proceso de generar ideas para resolver cualquier tipo de problema desde el complejo hasta el más cotidiano y desde ese punto de vista se le agrega con otros conocimientos o con otras conceptualizaciones como por ejemplo el del UNESCO donde nos incorpora la parte de la cultura ¿verdad? entonces genera ideas ¿verdad? das un tipo de turismo darle ese valor, esa identidad a los pueblos pero también vinculado con la cultura y es ahí donde también Nicaragua ve esa gran oportunidad de transformar de transformar no solamente al emprendimiento del artesano sino a nivel de economía de la nación ¿verdad? con este modelo de economía creativa ¿por qué? porque nosotros somos un país meramente cultural tenemos muchas tradiciones tenemos mucha laboriosidad tenemos muchos artesanos que ya están haciendo economía creativa no es a partir del 2018 que comenzamos a hablar del modelo que vamos a iniciar a hacer economía creativa sino que ya hemos visto mucha experiencia de la idiosincrasia ¿verdad? de la cultura de las tradiciones que ya están haciendo economía creativa así es nosotros tenemos por ejemplo en Estelí ¿verdad? artesanos que hacen cuadros de lo que es del maíz ¿verdad? de tusa y son cuadros únicos no se replite y solamente lo encontramos en ese lado ¿verdad? del país bueno y del mundo también sí y del mundo exacto y cuando uno habla con los protagonistas o con este tipo de artesanos te das cuenta de que su mayor interés es generar esa idea su mayor interés es de que toda esa creatividad que ellos tengan de cómo voy a elaborar ese cuadro de tusa qué colores les voy a poner qué es lo que quiero representar en ese cuadro entonces ellos le toman más interés a eso que a la parte de la comercialización y ahí viene otro punto emprendimientos jóvenes con esas ideas más revolucionadas en el tema digital que dicen tu cuadro con este artesano lo quiero proyectar en una plataforma en un museo digital o en una una tienda digital en online donde otras personas a nivel del mundo te puedan conocer a vos claro y hay una articulación eso es parte de la economía creativa y sin duda alguna también transformaciones sociales profundas compañera a propósito de lo que usted está mencionando el Ministerio de la Economía Familiar ha promovido precisamente la transformación del bambú en esa dinámica tenemos un reportaje especial que han preparado nuestro equipo de prensa quisiera presentarlo y conocer sus comentarios a partir de ellos porque también a partir de ese ejemplo podremos entender un poquito más desde esa forma práctica cuando hablamos de todas estas teorías aplicadas a la realidad y que nuestro pueblo empieza también a apropiarse de ellas porque bien es cierto nuestro pueblo ha trabajado durante mucho tiempo en el bambú pero especializándose ahora en otras artes en otros modelos y también otras técnicas que sin duda alguna aumentan la calidad de los productos terminados adelante con el reportaje Mefka promueve la transformación del bambú a nivel mundial cada día aumenta la demanda de madera para la construcción y para la elaboración de productos artesanales afectándose increíblemente los bosques y el medio ambiente afortunadamente contamos con un sustituto de la madera que no causa daños ambientales hablamos del bambú el árbol de mayor crecimiento del planeta puede llegar a tener una altura mayor de 30 metros y puede tener hasta 60 centímetros de diámetro el árbol de bambú podría ser para algunos una especie más en el reino vegetal para otros es solo una planta que no rinde frutos sin embargo este árbol significa una bendición de la naturaleza cuyo material puede ser utilizado para la construcción de viviendas muebles e industrialización desde hace más de 6 mil años en Asia se inició a utilizar el bambú desde entonces los asiáticos han experimentado más de 1500 formas con este tipo de planta en Nicaragua desde el 2015 el ministerio de economía familiar con el apoyo de Taiwán está impulsando la transformación del bambú en el país a través de los cursos que imparte un guatemalteco en el Parque Nacional de Ferias en Managua donde enseña la elaboración de una gran variedad de artesanías e incluso muebles cuya principal materia prima es esta planta la cual tiene el crecimiento más alto de todas las especies bueno el proyecto consiste pues en dar capacitaciones en lo que es la eficiencia y el mejoramiento de las artesanías de los de los artesanos ¿qué duración tienen estas capacitaciones? bueno la duración tiene aproximadamente tres meses tres, cuatro meses dependiendo a que tanto se amplíe la capacitación los cursos que se vayan a dar apuntar a la industrialización del bambú en Nicaragua es el objetivo del proyecto donde artesanos nicaragüenses de manos prodigiosas ya sean hombres o mujeres se han integrado para adquirir nuevas técnicas y conocimientos que les permitan realizar novedosas artesanías derivadas del bambú aquí se les imparte la capacitación a la persona que esté interesada en aprender lo que es la artesanía y los muebles de bambú hombres y mujeres de diferentes partes del país se han interesado en recibir estas clases para luego replicar los conocimientos adquiridos en sus lugares de origen o bien para adentrarse a poner un negocio que les permita mejorar su economía familiar tal es el caso de la evanista Carla Zamora quien a continuación nos cuenta un poco de su experiencia cuéntenos un poco de su experiencia de participar en los talleres que se imparten aquí en el Parque Nacional de Feria bueno mi experiencia ha sido como te digo grande verdad porque nunca pensé de que del bambú se podían sacar y hacer grandes cosas como lo han visto ustedes hemos elaborado lámparas de mesa de lámparas colgantes de pared sillas se hacen también cómodas o sea que hemos aprendido a elaborar muchas cosas y si como te vuelvo a repetir antes para mi el bambú era como cualquier cosa pues y al final de cuenta pues le doy gracias a Dios primeramente porque él es el que nos da la sabiduría nos da el entendimiento y al Ministerio de Economía Familiar por brindarnos su apoyo y la y la capacitación de enseñarnos de que el bambú del bambú se puede lograr muchas cosas antes de ingresar usted acá a las capacitaciones y a este a esta jornada de bambú ya tenía algún conocimiento en carpintería si este de hecho pues soy evanista en Juncosilla he aprendido a hacer a elaborar bolsos de vinil ¿cuánto tiempo tiene usted de estar participando de este proyecto de bambú bueno iniciamos en marzo la fecha exacta no te la podría no la tengo en mente pero si iniciamos en marzo hasta hoy que estoy aquí pues todo el mes de marzo y de qué manera esto ha influenciado en su economía familiar bueno por los momentos te voy a decir solo mi conocimiento verdad el conocimiento pero si más adelante verdad más adelante podemos echarlo a andar de hecho nosotros los compañeros aquí que estamos ahorita actualmente presentes y algunos que no están este estamos incentivando y salir de este conformado una cooperativa estos talleres son impartidos de manera gratuita en el parque nacional de ferias bajo el marco de proyecto de cultivo y mejoramiento de la eficiencia de la producción de artesanías de bambú en Nicaragua a través de ese importante taller los artesanos aprenden a elaborar diversos productos como servilleteros sillas lámparas y otros muebles además de los usos antes mencionados el bambú viene siendo una excelente opción para proteger los suelos y cultivos también sirve para evitar la erosión eólica e hídrica sirviendo también como cortinas rompevientos la expectativa del gobierno de reconciliación y unidad nacional para los próximos años es incrementar la producción de bambú puesto que existe una estrategia nacional donde productores están sembrando hectáreas de una nueva y mejor variedad de este árbol bondadoso con la economía de cualquier país que lo tome como principal materia prima y bien ahí estaba precisamente compañera Tania sus impresiones al respecto y sus comentarios sobre esto que vimos exactamente como hemos venido hablando de este modelo de economía creativa emprendedora estas son expresiones verdad porque no solamente vienen a transformar todo lo que ya de manera cultural hacíamos por ejemplo en Masaya los canastos de bambú y eran los canastos donde poníamos las frutas las verduras donde poníamos también la ropa sucia son canastos sumamente básicos que en aquellos tiempos verdad eran muy sencillos se te llenaban de polilla rápido pero que ha venido pasando con este proyecto que hemos tenido con la hermana china de Taiwán hemos tenido toda aquella transferencia verdad de conocimiento y esas habilidades y se combinaron con lo que ya teníamos de manera tradicional que ya habíamos venido haciendo por bastante tiempo de también la experiencia que ya tenían los artesanos de bambú combinarlo con estos nuevos diseños combinarlo con todas esas nuevas técnicas que nos vinieron a transferir los los taiwaneses hemos ido mejorando totalmente los productos ya no solamente vamos a ver canastos de bambú ahora hacemos concursos nacionales de artesanía innovadora artesanía innovadora utilitaria y ahora los artesanos hacen títeres de bambú que son lámparas entonces viene todo a unirse verdad con toda esa experiencia que ya tenían los artesanos con toda esa 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 habilidad de trabajar el bambú con esas nuevas técnicas que brindaron verdad el gobierno de la república de china taiwan más las ideas que tenían los artesanos surgen esas piezas que te digo un títeres verdad de bambú que es una lámpara y también hemos visto cuadros totalmente de bambú que tienen y le echan sus pigmentos verdad y hacen casa y son todos de bambú el cuadro es totalmente hecho de bambú y eso viene a través de que de una idea de esa habilidad de ese conocimiento que tenía el artesano y de expresarse a través de un cuadro con un producto que ellos se sienten totalmente reconocidos que es el trabajar el bambú ellos son bien agradecidos y uno pasa tiempo hablando con ellos diciéndole que el bambú es una planta muy muy agradecida que es una planta que vos la puedes utilizar de diferentes formas no solamente haciendo una artesanía sino como mirábamos en el video una casa o sea el bambú se le ha reconocido por su resistencia y eso que implica eso implica venir a transformar un producto una planta que prácticamente nadie la trabaja en Nicaragua no pasa más que un canasto y ahora estamos pensando hacer hasta casas muebles las sillas abuelitas claro hechas de bambú eso es una cosa impresionante porque como vos vas dándole forma a esa madera a ese bambú que ahora cuando uno ve una mesa pareciera que es madera no pensás que es bambú entonces hemos venido trabajando en su calidad e incursionando en esa idea no solamente hacerlo tradicional salirnos del esquema del canasto y comenzar a hacer piezas innovadoras hemos visto que el año pasado en el concurso nacional hicieron una torre hicieron en lámpara una artesanía extremadamente grande un bolso de bambú no solamente en la parte ya los textiles es que la creatividad sin duda alguna de nuestras y nuestros artesanos está ahí y además que ancestralmente se había trabajado como bien lo mencionaba usted compañera Tania bueno para uso bastante básico y doméstico tenemos que hacer una pausa brevísima pero al volver continuamos hablando de esto que significa economía creativa y como fomenta precisamente el desarrollo de nuestras familias a partir de todos estos emprendimientos que estamos viendo una breve pausa pero ya volvemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y cuando digo de cero no solamente me refiero al capital, sino también a los conocimientos, pero que tienen una idea y quieren echarla a andar. Exacto. Y eso es muy diferente. Te dice quién la elaboró, ¿verdad? Y pueden ser, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Esa carga de tradicionalidad, esa carga de innovación y de tecnología. Es muy importante. No solamente quedarnos con la parte artesanal, sino darle esos toques de tecnología, sino darle ese toque de creatividad que me diferencia a los demás. Y eso lo tenemos nosotros. Tenemos artesanos que no repiten. Ok. Ok. Elaboran un mismo diseño. Elaboran un mismo diseño, una misma forma de pintado y no la hacen serie. Él solamente es exclusiva y única. Así que vos le compras una pieza de barro y vas a estar 100% seguro que no te vas a encontrar otra igual. Y lo otro, como decía en el acompañamiento, nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, hemos tenido y hemos abierto la oficina de atención a los emprendimientos. ¿Y qué es esta oficina que queda en Plaza de la Victoria del Mefca en el primer piso? Es una oficina donde aquellas personas que tienen una idea de negocio o que tal vez en años pasados tuvieron un negocio, pero por X y Y circunstancias ya no lo continuaron, ¿verdad? Sí, o cerraron. Entonces se pueden abocar a esta oficina y ahí pueden comenzar a identificar, ¿verdad? Cómo poder abrir nuevamente el negocio o cómo yo poder aclarar mi idea. Y ahí vamos y tenemos a un personal donde te está acompañando y te está diciendo, te está haciendo preguntas para que un protagonista pueda venir. Identificar es aquí donde yo quiero emprender, es aquí donde es mi fortaleza, ¿verdad? Y yo creo que aquí podría venir y darle ese valor agregado a esta idea que tengo. Hacemos talleres, ¿verdad? Con ellos grupos para formular sus planes de negocio y también damos orientación de cómo vos formalizarte. Porque mucho es el desconocimiento de esa información, cómo yo puedo hacer para ir a la DGI y sacar mi número RU, cómo yo puedo hacer para sacar mi registro único, mi PIME. Tengo que ir al MIFIC, ¿qué tengo que llevar? O si yo quiero tener, ¿verdad? Y emplear y poner en el sistema a mis trabajadores, ¿tengo que ir al INSS? ¿Qué tengo que llevar al INSS? Y así un sinnúmero de procesos, tanto como el MINSA, por ejemplo, quiero sacarle mi licencia, mi registro, exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es en esta oficina donde está esta persona dándole toda la información y orientando. En términos sencillos, nada de tecnicismo, cosas que el protagonista puede entender, ¿verdad? Pueda entender y sobre todo el registro de la marca, porque en la economía creativa y emprendedora es bien importante la propiedad intelectual. Porque claro, como es basado en la idea, ¿verdad? Necesita algún tipo de protección que le obtienda esas garantías de mercado. Compañera, perdón, siga. Entonces, estamos dando también ese tipo de asesoría, no solamente en el proceso de cómo tramitar en la RPI la marca, sino también si vos no tenés una marca, el ministerio te puede orientar, ¿verdad? Para que vos elabores tu marca. No tenés un logo, un diseño que querés proyectar o establecer, tenés ideas de que yo quiero que sea color naranja, ¿verdad? Entonces, vamos y estamos apoyando al protagonista para que tengan su logo, su nombre. Entonces, es una oficina extremadamente amplia donde está apoyando a los emprendimientos y a aquellos protagonistas que tienen esa idea de negocio, esa inquietud por emprender. Y sin duda alguna también transformaciones sociales aunadas a ellos. Compañera, tenemos un reportaje también que quisiera compartir con nuestra audiencia y porque es a través de los ejemplos. Con ustedes conocemos lo que significan las líneas estratégicas que garantizan precisamente lo que estamos viendo en pantalla, que serían estos reportajes. Vamos a dejar ahora mismo un reportaje llamado Emprendedores, a través del cual entenderemos dentro de perspectivas variadas, emprendimientos variados, realidades variadas, pero también una sola transformación y el bienestar de las familias nicaragüenses. Exacto. Adelante con el reportaje Emprendedores. El comercio electrónico es una herramienta cada vez más usada por emprendedores de proyectos comerciales. Es una forma sencilla de comprar productos y servicios por medio de internet sin necesidad de ir a una tienda física. El usuario o comprador puede hacerlo a través de un smartphone, tablet o computadora. El apoyo a este tipo de proyectos forma parte de la política de gobierno para impulsar el desarrollo económico desde las familias. Cada día es más común encontrar empresas familiares que emprenden proyectos innovadores, como el caso de productos del campo. Sus propietarios desarrollaron en el 2016 una aplicación para smartphone y tablet, que permite la compra en línea de frutas y verduras producidas en Nicaragua y pagarlas en efectivo, transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. El cliente a través de la aplicación se registra, realiza su pedido de cualquier fruta, vegetales y otros productos que tenemos nosotros, siempre apoyando a los emprendedores, porque tenemos productos de terceros, de emprendedores, que los incorporamos en nuestra aplicación. Usted hace su pedido, nosotros recibimos el pedido del día de hoy, nosotros lo llevamos al día siguiente. Sopas a domicilio en un clic. Doña Lucy Muñoz y sus hijos decidieron emprender con una dinámica distinta la venta de sopas. Crearon una página en una red social y desde ahí los usuarios piden la sopa de su preferencia y la reciben en su casa u oficina. Al principio era una idea tradicional abrir un espacio para recibir a las personas que vinieran y disfrutaran de las sopas que mi mamá hace, pero vimos que era bastante dinero y no contábamos con tanto dinero para habilitar un espacio, un espacio decente y que fuera también conforme a la idea que nosotros tenemos del espacio para recibir a las personas. Bueno, entonces seguimos dándole vuelta la idea y dijimos, ok, no tenemos para habilitarlo. Y si le llevamos la sopa a la gente a su casa o a sus trabajos, y bueno, así nació Mr. John, con la inquietud de mi hermano y el ejemplo de esta mujer increíble que desde pequeño nos ha enseñado a ser emprendedores, aún sin ella saberla. La flor de jamaica es otro producto que cada vez es más común verla preparada ya sea en té helado o caliente, pero algunos la prefieren en refresco. Mónica Porras, propietaria de Ecovida, se aventuró desde el 2013 a elaborar mermelada de esta flor. Fue así como decidió empezar a cultivarla en su finca en Carazo, y como ella nos relató, esa zona tiene el microclima ideal para su cultivo y nos dice cómo hace para que el producto sea de la mejor calidad. Hicimos estudios en los lotes que hemos visto en los años anteriores que ha tenido una mejor producción. Vimos cuáles eran, sembramos ahí, una vez que tocó la cosecha, que fue en enero, escogimos mano de obra capacitada para el corte, después del procesamiento, y se fue separando. O sea, una vez que se sacó y se deshidrató, se fueron separando los lotes, de la que tenía un mejor tamaño, un mejor color, y así es como también la estamos comercializando de cara al cliente. Para la formalización de estas empresas, deben cumplir varios requisitos, y la agilización de estos procesos en las instituciones gubernamentales fortalece el desarrollo del emprendedurismo en el país. Con el MIFIC, con la parte de las exoneraciones para importar, o para la parte del IVA, ha sido muy bueno. Ahora hay un flujo, un flujo que uno puede seguir y es bien positivo. En la parte de los registros, sí hemos avanzado poco a poco, y creo que hay todavía una gran oportunidad para seguir afinando. Bien, ahí estaban precisamente algunos emprendimientos, diversos, en diversos rubros, y que pareciesen a veces bien pequeños, pero que sin duda alguna, cuando ya se ve en el ejercicio, la idea materializada, la transformación es diferente, y también la realidad para las familias nicaragüenses. ¿Cómo entendemos esas ideas que nacen pequeñas, pero que sin duda alguna, en transcurso, a veces de meses, se convierten en grandes emprendimientos? Ahí es vincularlo, como lo que estábamos hablando, de la parte de los productos tradicionales, pero con aquel toque de creatividad e innovación. Las sopas aquí son bien comunes todos los domingos, en las comunidades, en los barrios, ¿verdad? Pero cómo darle a este producto, ¿verdad? Que ya el nicaragüense está acostumbrado a consumirlo todos los domingos, con un toque diferente. Y es empacarlo, ¿verdad? Llevarlo a domicilio y ponerle un logo, ¿verdad? Que te identifique y que le asegure al cliente de que esas sopas que me estoy consumiendo tienen de buena calidad y tienen un buen prestigio. Porque eso es tener tu marca, tu marca te va a diferenciar entre los demás. Entonces, si vos ya diste un empaque con un logo y tu producto es de buena calidad y le gustan a los clientes, ¿verdad? Ese logo y ese nombre de tu negocio se va a proyectar a nivel nacional. Y va a decir, bueno, esas sopas son buenas, son riquísimas y tienen un toque diferenciado. Con un producto tradicional, eso es lo importante de que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo desde no solo a nivel institucional como los equipos técnicos, sino que también el nicaragüense. Que tenemos que salir de lo cotidiano, que tenemos que salir de nuestra zona de confort y comenzar a transformar todo aquello que yo estoy haciendo con un toque innovador, con un toque de creatividad y proyectarme en este mundo que ya es tecnológico. Entonces, yo no me puedo quedar nada más en mi estado de confort, en mi lugar de trabajo sin salir al mundo. Yo tengo que proyectarme. Yo tengo que comenzar a dar todo lo que tengo en esas redes sociales. ¿Cómo yo le voy a sacar provecho? Y ahí me vinculo a una plataforma que nosotros tenemos, que es el Negocios Digitales, Tu Tiempo para Prosperar. ¿Negocios Digitales? Y en unos meses atrás escuchábamos a nuestras autoridades del Ministerio de Economía Familiar dándonos unas cifras que dan bastante qué decir en el tema de cómo los nicaragüenses ya estamos comercializando en estas plataformas. Nosotros tenemos comunidades en todos los municipios de Nicaragua, en los 153 municipios, comunidades virtuales, en diferentes plataformas, como Facebook, como WhatsApp, ¿verdad? Donde emprendimientos están dando su oferta. Y es una comunidad donde están interactuando medio millón de nicaragüenses. Y ahí se generan todas aquellas ideas que están desarrollando los protagonistas en estos diferentes municipios y las están proyectando en plataformas. Y algo que, discúlpeme que la interrumpa, que he visto, no quisiera desaprovechar el espacio para decirlo también, es la interacción entre los emprendedores. Exacto. Comparten materias, comparten productos entre ellos. Y lo mirábamos ahorita en el Encuentro Nacional de Negocios Digitales que realizamos en el Centro de Convenciones Olos Palmes. Ahí se encontraron. Exacto. Cara a cara pudieron conversar, pudieron darse tips entre ellos, no solamente con los especialistas, sino también entre ellos, cómo están haciendo en esas campañas publicitarias que ponen en esas redes sociales, qué tipo de herramientas o apps están ocupando para hacer su spot, por ejemplo, o su oferta. Todos hablaban ahí de una app que se llama Canva, que es una aplicación donde te hacen los artes y vos solo lo alimentas con la información que querés, con la foto de tu producto y ya sacaste tu spot. Tu arte. Exacto. Y también comentando un poco cómo es ese proceso de pago en línea, de delivery. Y ahí teníamos jóvenes que habían salido desde esta plataforma que es muy interesante, que es Hackathon, donde habían elaborado una app, que es una plataforma para que todos los artesanos pudieran comercializar, y que tener como una tienda online de diferentes productores, de diferentes productos, y yo darle clic para comprar los productos y que me lo vayan a dejar a domicilio. Y esas son las cosas que estamos viendo ahora y todo es del ánimo del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de venir transformando e irnos vinculando en un mundo que está a la vuelta de la esquina que es totalmente tecnológico. Ya estamos hablando de que nos comunicamos a nivel de diferentes tipos de plataformas, donde hacemos negocios con estas plataformas a través de ellas y tenemos que irnos proyectando y no nos podemos quedar atrás. Dicen que ahí en Facebook en un minuto hay más de 1.500 millones de contenido. Entonces, si no estamos dentro de alguna de estas plataformas, estamos perdiendo la oportunidad de que este sinnúmero de personas nos estén viendo. Y sin duda alguna realidad también porque plantan nuevos retos a partir de estos nuevos mercados y también usan nuevas tecnologías de la información. Tenemos que hacer una breve pausa, pero después quisiera que habláramos de esa parte, porque también hablar un poquito de emprender, bueno, para los que ya entraron, pero después el reto que implica mantenerse en un mercado o unos espacios comerciales bastante agresivos, bastante dinámicos y bastante cambiantes. Sí. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Gracias. 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 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 81 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Compañera Tania, un poquito de conocer los retos que implica la economía creativa, pero también ya cuando el emprendimiento nació, está teniendo auge en el mercado nacional y hay que decirlo también algunos de ellos en el mercado internacional, por su calidad, por su creatividad, por su innovación, por muchos factores. Pero los retos que planta estar dentro de una economía creativa porque implica mucho más dinamismo que un producto convencional. Claro, decirte que ya hemos sentado algunas bases teniendo una plataforma como la que tenemos de Nicaragua Emprende, no solo que inicia su primera edición en el año pasado, 2018, era con el objetivo de crear ese vínculo con esas ideas, esos emprendimientos que están naciendo, tenían menos de dos años de haberse formado, era para dar ese conocimiento de aquí estamos. Aquí hay un sinnúmero de emprendimientos que están incursionando en la creatividad, en la innovación y que forman parte de este ecosistema de economía creativa y emprendedora. Ahí nos encontramos a niñas, jóvenes, adolescentes de 13 años que estaban emprendiendo en acompañamiento con su padre para la impresión en 3D. Entonces ya venimos a tener este espacio donde nos reunimos, donde nos conocimos, interactuamos, experiencias, no solamente porque tienen esa diferenciación de cada uno, sino para ver qué han venido logrando, cómo han venido superando esas dificultades, porque no es lo mismo hablarlo desde un tema teórico o desde un especialista, sino también desde las experiencias de ellos mismos. Y ellos mismos se han contestado y han dado pauta a muchas soluciones, ¿verdad? Entonces la plataforma Nicaragua Emprende fue un momento de reunirse, de conversar, de conocerse. Ahí vimos toda la capacidad que tiene Nicaragua de tener negocios creativos, negocios innovadores y vinculando también con el fortalecimiento de las capacidades. Y es ahí el primero que yo creo que es importante mencionar, que de los retos es comenzar a adaptar, a conocer esos nuevos conocimientos que hay a nivel internacional que otros países, ¿verdad? Han estado desarrollando o ese impulso, ¿verdad? Esas experiencias que tienen para que nosotros vayamos conociendo, porque es a través del conocimiento que nosotros vamos a generar también nuevas ideas. Y el Ministerio de Economía Familiar, junto con otras instituciones, ¿verdad? Porque no estamos solo en este modelo. Aquí lo que se pretende es que todas las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Que trabajen de una u otra forma con el modelo de economía creativa, se junten y homologicen, compartan su experiencia y sus quehaceres, ¿verdad? Porque el modelo no es solamente el MEFCA, sino que el Instituto Nicaragüense de Cultura, ¿verdad? La Cinemateca, ahí tenemos el Inatec, tenemos el Minet, tenemos de todas las instituciones que estamos hablando de este tema. Y decirte que el conocimiento para mí es fundamental. Tenemos que comenzar, ¿verdad? Y a decirle al protagonista o a aquel joven, tenés que meterte en este marketing 4.0, tenés que ir viendo todas las plataformas de redes sociales, tenés que ir conociendo, abrir tu fanpage, tenés que ir teniendo tu marca, protégete vos, porque vos el emprendimiento tiene que entender de que esa idea puede trascender, puede llegar a desarrollarse y trascender fronteras. Entonces vos tenés que estar claro de que tenés que tener tu marca, que tenés que tener a alguien que te diferencia a los demás, que tenés que ir viendo cuál es la propuesta de valor que tiene ese negocio, qué me diferencio yo de lo demás. Si voy a hacer una gastronomía, pero qué tipo de gastronomía, ¿verdad? Yo tengo que saber cuál es mi diferencia. Y también conocernos un poco de esto, de la atención al cliente. Y eso pareciera un tema extremadamente básico, pero ahora la comercialización es a través de las emociones. Y yo tengo que saber cómo una imagen, cómo una fotografía de este plato la tengo que saber tomar para yo producirte hambre, para yo producirte ese deseo de consumir ese plato de comida y darte una garantía de que lo que te estoy vendiendo es un producto saludable y es un producto de calidad. Y ahora con este tema de lo saludable, venimos viendo la ola verde o todo aquello que es bajo en grasa o con muchos nutrientes. Y es una buena oportunidad para ponernos a tener transformaciones en diferentes productos saludables como la miel, porque dicen que ahora todo lo que es la esplenda y todas estas azúcares que eran bajo en grasa son cancerígenas. Tienen contraindicaciones médicas. Exacto, entonces como yo aquel emprendedor que tiene una apicultura que está generando su miel, la puede empacar de manera innovadora, diferente y no antes, se acuerda que la miel... Amigable con los consumidores. Exacto, y eso lo pueden poner para endulzarse su jugo y es un producto natural que no contiene nada de transgéneros o todos aquellos químicos. Y lo otro, decirte que lo importante es que yo conozca mi segmento, a dónde yo quiero llegar. Claro, los espacios. Y es ahí donde yo te decía al inicio que también hay que acostumbrar al nicaragüense consumidor a que sea una demanda que valore ese producto, que valore cuánto el artesano o aquel pequeño negocio ha pasado, ¿verdad?, trabajando para elaborarte una pieza única. También tenemos que concientizar a nuestros consumidores de que es importante tomar en cuenta ese valor cultural, ese valor de tradiciones, ese valor innovador y creativo que el protagonista esté elaborando para generarte ya sea ese producto o ese servicio. porque el consumidor tiene que saber, ¿verdad?, cuánto es lo que genera en valor agregado toda esa experiencia que incorpora un protagonista. Y que lógicamente tiene que verse reflejado en los precios. Exacto. Sí, efectivamente. Un producto más finamente elaborado, mejor acabado o un servicio más especializado, mejor prestado, pues obviamente también tiene que ir a la par de una compensación económica. El fin no es el dinero, pero es parte del ciclo. Sí, bueno, todo lo que en el modelo de economía creativa, ¿verdad?, tiene que tener un alto valor económico y cultural. Sí, no es un modelo, ¿verdad?, que es el centro del dinero. Claro. Es el centro del ser humano y lo que implica en él, sus ideas y toda esa carga tradicional, cultural y creativa que tiene. Otro punto que yo creo que como reto para los emprendimientos es la parte de la finanza. Tenemos que saber, ¿verdad?, de que el emprendimiento tiene que ir valorándose cuando él va produciendo y va teniendo sus ventas. Tiene que tener un proceso de inversión dentro del negocio. Sabemos de que los primeros años del emprendimiento son sumamente fundamentales y son los más difíciles porque eso me va a determinar si voy a tener un tercer año. Normalmente los emprendimientos viven por un año y mueren al segundo, pero ahí es donde tienen que tener fortaleza en la parte de la finanza. ¿Cómo yo voy a reinvertir mis productos, mi ganancia y mis utilidades para yo ir teniendo base, ¿verdad?, como un capital para que se puedan mantener. Y lo otro es abriéndose a esas oportunidades que están. Ahora, el nicaragüense no tiene mucho efectivo, sino que ocupa muchas tarjetas porque tal vez a través de su trabajo le pagan por tarjetas de débito, ¿verdad? O en unos prefieren tienen sus cuentas de ahorro, entonces sacan su tarjeta o tienen sus tarjetas de crédito y un sinnúmero de cosas que ya a nivel mundial no se está utilizando el efectivo, sino que es dinero electrónico. Entonces, ¿cómo pierden? Porque no incursionan, ¿verdad?, en un POS. Tan básico como es. Sí. Y también ahora no necesariamente tienen que tener la máquina, sino que eso lo pueden hacer a través de su celular. Entonces, hay que venir y hablar, dar esa concientización de cómo ellos pueden venir atendiendo estas oportunidades para el consumidor, porque si no pierden clientes. Hay clientes que ahora se manejan extremadamente de un ritmo de vida bien, bien rápida. Súper aceptados, claro. Exacto. Entonces, lo más fácil es hacer transacciones, lo más fácil desde mi computadora yo, ¿verdad? Hago un pedido y te pago por mi banco en línea o si no, yo nada más ando tarjeta. Entonces, hay que ir pensando de que ya estamos cambiando y que todo lo que es las finanzas electrónicas y todas las tecnologías financieras están a la vuelta de la esquina, están aquí nomás en Panamá, donde ya no están hablando de un sinnúmero de temas de crowdfunding, no están hablando sobre el dinero electrónico, ya su Facebook iba a sacar una moneda solamente para ellos. Entonces, ya estamos transformando en la parte financiera, ya no estamos hablando de la contabilidad básica, o sea, ya no es con el papel blanco, con mi papel, con mi lápiz de grafito y mi borrador haciendo contabilidad, ya no, ya hay aplicaciones, ¿verdad? Que yo puedo tener en mi teléfono y yo puedo ir registrando todos mis facturajes y me puede tener esas aplicaciones, todo mi sistema de contabilidad y no necesito estar, ¿verdad? Como antes en mi libro, este, o teniendo esos registros, ingresos, pasivos, activos. Ya no, ya no. Y sin duda alguna también transformaciones que las nuevas tecnologías nos permiten para mejorar nuestra capacidad dentro de esta dinámica economía creativa. Compañera, en un minuto los avances obtenidos por nuestro país en cuanto a términos de economía creativa. Se refiere en un minuto. En un minuto. Si nos pudiera resumir, yo sé que vaya. Es un reto bastante grande, sin embargo, un espacio para conversar sobre el tema en un minuto. Bueno, yo diría toda la parte estratégica y política que el gobierno ha estado impulsando a través de las diferentes plataformas que hemos desarrollado, Nicaragua Diseña, Nicaragua Emprende, Negocios Digitales, Nicaragua Exótica. Tenemos también lo que es el hackathon, ¿verdad? Con otras instituciones y sobre todo esa voluntad política, ¿verdad? Para ir desarrollando y ahora con la Comisión Interinstitucional de la Economía Creativa, donde reúne a todas las instituciones para hablar de un mismo tema, con un mismo concepto y un mismo objetivo. Ok. Ahí está, en palabras de la compañera Tania González. Despedimos nuestro programa a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en fin sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elber Marce, y les esperamos en una nueva edición. El canal de la Asamblea Nacional. El canal de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video.